El congresista Jaime Quito ha dicho que sus colegas de la izquierda han traicionado al mandato popular yéndose o casándose con la derecha y que el reclamo de Perú Libre para invalidar la nueva bancada es nulo. Escuchemos. Y los traidores hoy están con la derecha y lo demuestran sus votos. No nos, de ninguna manera nos amilanamos a decir que los traidores que decían ser de izquierda y hoy están con la derecha. Este documento que presentan los congresistas de Perú Libre diciendo que piden la nulidad porque estamos en un proceso administrativo de que de expulsión ni siquiera saben leer su propio reglamento. Hay que pedirles que vuelvan a la primaria para saber leer lo que dice su reglamento, que no tiene ningún punto respecto a la expulsión. Así es que esto simplemente no sirve, no tiene validez. Hizo la de Magali Medina con la carta notarial de Paolo Guerrero, ¿no? Siempre funciona. Siempre es vistoso esto de romper un papel. Es un gesto que perfectamente puede ir en una primera plana, ¿no?